El potrito de semental árabe El potrito de semental árabe El potrito de semental árabe Una estrella bien bonito Se le ve en la nariz Lo árabe que ha salido Y aquí hay otro negrito Que es de las últimas en París Imagino que las vimos una vez en primavera Estas yeguas y estaban todos estos potros Ya que se ven para quitarlos Había alguna que estaba preñada Pero que se veía que le faltaba todavía unos meses para parir Y se dan la del árabe ese Y este negrito, qué bonito esto Lo que pasa que luego el pelo no se le sigue Y estos potrillos son preciosos Si el dueño de la yeguada tiene anunciados en mil anuncios Los tiene anunciados los de este año No sé lo que querrá por ellos Bueno, quita los machos Las hembras creo que las deja todas de vida Y he visto el anuncio un par de veces Y me tienta mucho a escribirle Y quedarme con alguno Porque tiene unos caballos que son, vamos, para Españoles, vamos Y luego cruzados consomentales O árabe, o hispanoárabe O españoles Y es que son preciosos Y son preciosos Y aquí tenemos a Koro Que le estamos enseñando a estar tranquilito Sin molestar Que no haga el tonto ni con vacas ni caballos Gracias 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 Gracias